Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo de La Mira con las historias y los personajes que hacen parte de nuestra realidad. Aquellos que desde su quehacer, desde su oficio, pues cambian y transforman vidas. Hoy estamos con una invitada y vamos a estar con una invitada muy especial. Ella es María Florencia Freijo, una mujer que se ha dedicado a hablar de un tema muy importante a lo largo de los años. Tiene que ver con las brechas también de género, con lo que pasa actualmente en nuestra sociedad con esa discriminación que puede llegar a haber de género y lo poco o mucho que se ha llegado a construir sobre el tema. Vamos a estar hablando de este libro, se llama Maleducadas y cuenta precisamente eso, a qué se refiere esa educación. María, la saludo, le agradezco el tiempo a acompañarnos y estaremos hablando de este tema y por supuesto de su libro. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, empiezo por preguntarle, ¿este libro a quién va dirigido? Bueno, el título es Maleducadas y podríamos pensar que está dirigido hacia las mujeres, pero creo que está dirigido hacia mujeres y varones por igual, porque también habla un poco de la educación de los varones. Aunque acá te cuento que la idea es escribir Maleducados, llegado el momento, pero efectivamente habla de una educación que no fue igualitaria y que esto lo encontramos históricamente desde la época de los imperios, desde aquellos antecedentes que tenemos de lo que es la escuela hoy tradicional y de cómo ha sido la educación a lo largo de estos siglos. Entonces, ¿por qué a las mujeres se las educó de diferente manera? O mejor dicho, ¿por qué a las mujeres no se las dejó educarse en el sistema universitario? ¿Por qué incluso cuando pudieron acceder al sistema universitario no se las dejó acceder laboralmente? Y también me interesa desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, pero ahora las mujeres han llegado al mercado laboral, bueno, pero ahora las mujeres pueden ser presidentas, ¿no? Como algo del orden de lo sintomático de la igualdad. Porque la realidad es que hoy en el mundo las mujeres no superamos el 17% de las posiciones de decisión y de dirección, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y mi pregunta que me hago y también les hago a ustedes del otro lado es, ¿por qué si tenemos tantos siglos de desigualdad y tantos años de lucha, aún hoy las cifras siguen siendo lo que son? Que son muy alarmantes. Y ni hablar de los casos de violencia de género. Entonces me interesa que podamos revisar las instituciones que nos educan. La industria cultural, lo que vemos, la familia como estructura educativa, los colegios, las publicidades, los canales de YouTube. Y lo que te quiero decir es que acá en Argentina, quienes han leído el libro, me han dicho que se han sentido, tanto hombres como mujeres, muy aliviadas o aliviados después de leerlo, ¿no? Como que encontraron respuestas. Y esas respuestas las llevaron o los llevaron a hacer ciertos cambios que no encontraban, ¿no? En este clima de época y de cambio social, cómo hacerlo. Y eso es sin duda para mí el mensaje que pretende dar el libro, ¿no? Generar reflexión, pero también dar un camino o poder brindar un camino con algunas herramientas. María, le quiero hacer una pregunta que hace muy poco alguien me hizo. Y no voy a decir un hombre o una mujer porque es que el machismo, y quiero ser muy enfática en eso, no es una cuestión que venga de los hombres. No es una cuestión, es un tipo de pensamiento. Es un tipo de pensamiento que daña y que destruye. Y no tiene que ver nada con que sea un hombre o una mujer. Hay mujeres que tienen ese pensamiento dentro de sí, de machismo que lleva a la desigualdad. El caso es que una persona me decía, ¿en qué ven ustedes que las discriminan? Si yo veo que hay ejecutivas, hay presidentes, hay mujeres dueñas de compañías, no veo de qué se quejan tanto, ¿qué las lleva a pensar que hay discriminación? La verdad, le voy a contar, María, yo no le pude contestar. Creo que me quedé tan impactada como de la pregunta tan atrevida, si se puede llamar de esa manera, que no pude contestar. Ayúdeme, porque todavía no he podido contestarle. Bueno, yo creo que todas las preguntas son válidas en principio, porque esta educación ha generado algo que yo llamo, son los sesgos, ¿no? Bueno, no lo llamo yo, digo, lo llaman un montón de teóricas feministas. El sesgo, lo tenemos todas y todos, es un concepto que viene además del campo de la neurociencia, que es una creencia que está muy instalada, que hace que disfracemos ciertos pensamientos de objetividad, ¿no? Nada de lo que pensamos, digo, esto va más allá de la desigualdad, no está atravesado por la cultura y la educación y por información que traemos del pasado. Entonces, muchas veces dentro de estos sesgos que tenemos, realmente tomamos con cierta naturalidad decir que la desigualdad no existe y que las mujeres estamos exagerando. Porque si te pones a pensar, el arquetipo es de que las mujeres somos exageradas, locas o que nos hacemos las víctimas. Yo escucho muchas veces esto, se hacen las víctimas. Entonces, de ese sesgo y de esa creencia está partiendo la persona que te hizo esa pregunta. Porque en el fondo, quien te está haciendo esa pregunta, es que no cree que no haya desigualdad. Tiene el prejuicio de que las mujeres somos exageradas. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, a ti te lo pregunto, ¿cómo te sientes siendo presentadora de televisión y cuánto te ha costado llegar ahí? Porque el tema no es que vos estés ahí sentada y que eso demuestre igualdad. El tema es todo lo que te costó llegar a donde vos estás ahora para hacer nuestra entrevista y siendo vos. Porque para que vos estés ahí hay un montón de otras mujeres que no lo lograron, que fueron discriminadas, que no pueden estar sentadas ahí porque son juzgadas por su edad, o su peso corporal, o su imagen, incluso aunque tengan un montón de títulos. Porque son un montón de mujeres que por haber hablado, o haber incomodado, o haber denunciado abuso, no lograron estarlo en todo el mundo, lo que lleva a poder estar en una posición de autoridad. Entonces, el tema no es que llegamos, el tema es cómo llegamos. Y eso responde a la pregunta de la señora o del señor cuando te dice, ustedes de qué se quejan, si están ahí. Nos quejamos de que para que una esté ahí, hay diez que tuvieron que lucharla un montón. Y que además, para que esta esté ahí, tiene una mirada que además está, o sea, no es una opinión mía, está estudiado, ¿sí? Que sufre el triple de discriminación y críticas. En Twitter, las mujeres periodistas y políticas sufren el triple de violencia virtual, digital, que los varones. Y esa mirada, que se refleja en lo virtual, también ocurre en lo real. Las mujeres estamos todo el tiempo siendo cuestionadas. Y entonces, vuelvo sobre esto, cuando te preguntan, pero si estamos llegando, yo les respondería lo siguiente. No superamos el 20% y tenemos 400 años de lucha. ¿Cuántos años más nos faltan para lograr paridad? Y encima de todos esos años de lucha, cuando llegamos, nos cuesta todo el doble o el triple. Por las críticas, por las barreras, porque todavía se nos pide que conciliemos lo privado, que es la maternidad, con lo público. Algo que a los varones no se les exige. Así que, imagínate la cantidad de barreras que tenemos para estar ahí. Hay un tema, ya que habla de eso, María, y es, parece ser que, no sé si la sociedad o nosotras, o qué pasó, que con ese reescribir y encontrar y la libertad, nos pusimos una carga mucho más pesada. Y es la carga de la perfección. Entonces, parece ser que toca ser perfecto y cumplir todo en el trabajo, en la casa, en la belleza, tener todos estos estudios. Y nos pusimos una carga que a muchas nos ha costado incluso la salud mental. Porque ha tocado parar y decir, momento, yo soy un ser humano, no soy una super heroína, no soy perfecta y no tengo por qué ser perfecta en todo, ni ser una mujer diez. Tengo derecho a respirar y decir, sirvo para esto, para esto no, y hacer prioridades en mi vida. ¿En qué momento de todo este reescribir se nos puso también esas maletas pesadas de llegar del trabajo, cumplir con la casa, cumplir con los hijos y cumplir en todo? Bueno, hay un capítulo que se llama Encorsetadas, ¿no? Este corset real, digo, porque por muchos años llevamos, ¿no? Un corset desde la vestimenta. Bueno, ha sido un corset simbólico también. Hay toda una historia que yo atravieso en el libro para que hayamos llegado a ese nivel de exigencia. Maleducadas, María Florencia Frejo. ¿Cómo se ha educado a las mujeres a través de los siglos? ¿Por qué se les ha educado? ¿Cómo se les ha educado y desde qué doctrina? Recordarles lo que les decía incluso desde el principio, la educación o el machismo no tiene que ver nada con una cuestión de hombres o mujeres machistas, no solamente son los hombres. También las mujeres tenemos muchos pensamientos de ese tipo que generan desigualdad por fortuna y a costa del sacrificio de muchos luchas y mujeres. La historia la estamos reescribiendo. Falta muchísimo camino por recorrer porque al ver cifras, al ver estadísticas, al ver datos, pues nos damos cuenta que a pesar de que se ha recorrido cierto camino, hay muchísimo y que hay otros escenarios donde se genera esa desigualdad. Esta es la publicación que nosotros estamos hablando el día de hoy. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablando precisamente con nuestra invitada, que es licenciada en ciencias políticas, oradora y a lo largo de los años de su carrera, pues se ha dedicado a hablar de este tema, la desigualdad también de género. Ya regresamos. Regresamos a esta hora en La Mira. Ustedes gracias por acompañarnos. Nuestra invitada de hoy, María Florencia Frejo, Maleducada es la publicación que estamos conversando y que estamos tratando para hablar precisamente de un tema muy importante, inequidad de género, brechas y desigualdad. María, retomamos esta comunicación con usted y quizás tengamos algunos inconvenientes en tema de conectividad. Es parte de lo que surge en este mundo globalizado y vamos a tratar de solventar esta situación. Pero quiero preguntarle, ese capítulo aparte que habla de esa educación que nos faltó, ¿exactamente a qué se refiere? Bueno, básicamente hay una educación que podemos dividir en dos. Una educación formal que es a la que no hemos podido llegar y esto lo vemos desde la época de los imperios. Son niñas que a partir de los 12 años las separan para ser buenas esposas, para poder educarlas. Además, en cualquier cultura, digamos, que podemos atravesar, podemos encontrar mujeres que están educadas para ser buenas acompañantes, para ser geishas, para ser buenas cuidadoras, buenas madres, buenas esposas. Y esto persiste al día de hoy porque se nos sigue exigiendo que seamos esta buena mujer. Pero además hay una educación que es no formal, que es la educación que vemos en la industria cultural, que es cuando salimos a la calle y vemos, por ejemplo, con una publicidad para vender un mismo producto, las mujeres están en malla y los varones están vestidos de traje. Esa educación se absorbe por osmosis cultural desde que somos niñas y desde que son niños los varones. Y eso en algún momento asemella, obviamente. Entonces, que se nos eduque, o mejor dicho, que no se nos eduque a través de figuras de representación, como por ejemplo, mujeres líderes, mujeres en el campo de lo que se llama las STEM, que son las ciencias, las matemáticas, las estadísticas, la ingeniería, la tecnología, digamos, que se nos niegue la posibilidad de sentirnos representadas a través de esos lugares. También es algo que se nos está negando. Y con esto quiero poner un ejemplo de que ha habido muchas mujeres que han liderado estos espacios y, sin embargo, tampoco se nos cuenta las historias de ellas. Recién ahora, la historia con perspectiva, si se quiere, feminista está recuperando a estas mujeres que fueron importantes en la historia de la construcción de cada uno de nuestros países. Entonces, recién ahora, las niñas y los niños pueden ver a estas mujeres en los manuales de textos escolares. Y ni siquiera. Las mujeres no estamos en las calles, en los nombres de las calles, no estamos en los monumentos, no estamos en los libros. Entonces, no estamos. Somos invisibles. Es como si el mundo lo hubieran solo manejado los varones. Y me consta que esas mujeres estuvieron. Lo que pasa es que no nos contaron, las relegaron de la historia. No es que nos tuvimos, estuvimos. Y que nos digan que nos tuvimos o que nos silencien, también hace pedagogía del lugar que ocupamos socialmente. Yo quiero preguntarle por un capítulo también que habla la familia al control de nuestra vida. ¿Cuál es esa injerencia? Por supuesto, la familia es el primer núcleo como sociedad, es la primera sociedad que nosotros conocemos. Y si la sociedad macro ha estado con este tipo de arquetipos y de pensamientos, lo que se va a traducir en esos pequeños núcleos es lo mismo, es una reproducción. Hablemos de este capítulo, la familia al control de lo que somos, de nuestra educación y de nuestra construcción de identidad al principio. La familia, sobre todo acá en América Latina, es una figura muy tradicional en donde se establecen funciones. Funciones que están planteadas como complementariedad. Está la mamá dulce, el papá que pone el límite. Al día de hoy, este tipo de percepciones siguen presentes en profesionales de la salud mental, profesionales de la educación. Al día de hoy, en los colegios, se sigue pidiendo la familia tradicional o se sigue viendo al niño o a la niña que no tiene una figura tradicional como alguien que tiene una familia disfuncional. ¿Disfuncional con respecto a qué? ¿Por qué disfuncional? ¿Cuántas familias tradicionales son disfuncionales desde la salud mental para esos niños, esas niñas? Porque hay un padre violento o porque hay una madre que no es afectiva en un montón de cuestiones. Digo, pueden pasar muchas situaciones. Pero todavía socialmente se ve con prestigio y reputación esta familia tradicional. Entonces, cuando salimos de estos esquemas, empieza una cuestión social de presión que es muy negativa para la formación de cualquier ser humano. Con lo cual, cuando se dice la familia al control de nuestras vidas, no hablo de la familia como algo negativo, sino hablo de la percepción social que se tiene de una concepción familiar a costa de lo que sea. Entonces, nos encontramos con un montón de mujeres que no se divorcian por el hecho de que los chicos tengan un padre, por lo menos hacia la mirada social, y ellas sufren muchísimo, o que mantienen este ideal de familia tradicional a costos muy elevados, y como decía Soy Joana, ¿no? El costo de la salud mental, que me parece fundamental mencionarlo. Y no solo de la salud mental de esa mujer, sino de la salud mental de todo el vínculo familiar. Entonces, por otro lado, la familia es una institución que, como la conocemos hoy, se establece de lleno a través del sistema capitalista, una familia individual. Antes, esta construcción de la casa, tipo, no existía, ¿sí? La familia es un modelo de consumo por excelencia. Consumimos individualmente, cada vez el consumo se acelera más, consumimos por nuestros roles dentro de la familia. Antes, cuando los sistemas eran más comunitarios, ¿sí? Se socializaban muchísimo más los cuidados, entonces las mujeres no estaban todo el tiempo solas a los cargos de los cuidados, porque había una socialización de la crianza y del cuidado. Entonces, que la familia está a cargo nuestro, digo, de las mujeres, desde la percepción social, ¿qué quiere decir que está a cargo nuestro? Está a cargo de lo que tenemos que sostener emocionalmente, y desde la cantidad de tiempos y horas de cuidado que nos lleva sostener esa casa y ese hogar, también forma parte de un control social de las mujeres. Y con esto termino porque, obviamente, es muy largo para explicar el tema de la familia, pero hay algo más que quiero decir, y es que la familia sigue representando un aspecto de ascenso social para las mujeres, ¿sí? Y divorciarse para las mujeres tiene un costo también, un costo económico, porque quedamos, por lo menos acá en Argentina, pero pasa en Latinoamérica, quedamos al cuidado de nuestros hijos económicamente y a través del cuidado del tiempo, y todo eso nos empobrece. Entonces, mientras salir de un esquema de familia tradicional, porque nos afecta, tenga un costo más alto que seguir en una familia que nos hace mal, digamos, no va a haber nunca igualdad para nosotras. Mientras tengamos que seguir conciliando lo familiar, porque en todo este cambio de empoderamiento seguimos cargando más mandatos y los varones no reparten, no llegan al cambio social, ¿no? No reparten las tareas de responsabilidad. Todavía falta muchísimo. Quiero preguntarle, para ir poco a poco cerrando este espacio, el tema de ser buena y ser mala. Una mujer parece ser que lucha por lo que quiere, que dice lo que piensa, que es quizás asertiva y clara en lo que está buscando, que lucha por sus sueños personales. Se percibe como una persona mala, como una persona autoritaria, como gritona o como loca, mientras que uno se da cuenta que si esos comportamientos se ven en algunos hombres, pues se les ve como asertivos, se les ve como líderes, y a la mujer no es así. Incluso en muchos casos llegan a afirmar que tiene que ver con cuestiones hormonales o que hay adagios muy populares, y asumo que en América Latina, que puede tener ese comportamiento quizás de mal genio, de mal comportamiento porque no tiene un hombre a su lado. Entonces, dice uno, ¿qué pasa? O sea, a costa de qué tan bien lograr los sueños nos lleva a ese tipo de cosas. ¿Qué es ser bueno y ser malo hoy día para una mujer? Me encanta lo asertiva que sos, Joana. Qué linda entrevista, realmente. Sí, me encantaría poder decirte que esto va a cambiar, pero esto que dices es lo que decía hoy de los arquetipos. Acá solo lo rompo, ¿no? La mirada mitológica hacia la mujer es dividirnos entre las buenas y las malas. ¿Y quiénes son las buenas? Bueno, esta figura cristiana que arrastramos de mujer virginal, sumisa, en silencio. Y yo cuento la cantidad de varones, sociólogos que hoy leemos, o historiadores, que planteaban como una virtud de la mujer el silencio. El silencio por muchos años era una virtud de la mujer. Las mujeres tienen que guardarse, la mujer tiene que conservarse. Esto sigue al día de hoy. Una mujer que grita no le queda bien, no es linda. Una mujer que se enoja no nos gusta, ¿no? Digo, esto viene de la idea de que las mujeres cuando tratan de disputar el poder o los espacios de voz y de decisión son vistas como malas mujeres porque supuestamente se meten en un ámbito que es masculino. Que no es un ámbito masculino, digo. Es masculino desde la concepción social, pero no debería ser así. Entonces, esto parte del prejuicio, ¿no? Una mujer que alza la voz, una mujer que dice basta, una mujer que pone límites, una mujer decidida, ¿sí? Es vista como ambiciosa, como la loca. Una mujer que tiene dinero es absolutamente cuestionada socialmente. Lo tiene porque se lo dio el marido o no lo puede generar por ella misma. Lo tiene porque es corrupta o lo tiene porque lo robó o lo tiene porque, ay, mira, muestra su cuerpo porque de otra manera no podría tenerlo con su inteligencia. Entonces, siempre hay un pero, siempre hay un pero para sacar la autoridad a los logros de las mujeres. Y casualmente, en esos peros, esas mujeres que tienen logros son las malas. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, revisando, ¿no? Todos estos arquetipos que tenemos internos que, aunque creas o no, aunque yo esté recontraformada, aunque yo escriba este libro y me pongo de ejemplo porque soy la que está hablando de esto, yo también tengo internalizadas estas creencias. A mí también se me disparan cuando a veces veo a una mujer y la cuestiono muchísimo más que lo que cuestionaría un hombre. Entonces, hacer cargo de esto es fundamental para cambiar todas y todos. Bueno, nada, podría seguir desandando el camino de la buena y la mala mujer, pero, digamos, para finalizar, quiero decir que a los varones jamás se los juzgan de sus vidas privadas. Los varones sí son un éxito en sus vidas públicas, son los buenos hombres y no se los juzga por lo que hagan en sus vidas privadas. A nosotras se nos va a buscar todo el tiempo el error y por eso siempre estamos en el lugar de las malas. Bueno, María, ya es tiempo de despedirnos. Yo le agradezco muchísimo. Es, por supuesto, una tarea titánica intentar entender lo que hemos vivido, lo que nos queda, los arquetipos y esa brecha de desigualdad en media hora, pero es un camino que intentamos abrir, es un camino que intentamos, y una semilla que intentamos sembrar en nuestros televidentes. Y yo le agradezco mucho por escribir esta publicación y sobre todo por dedicarse a este tema, porque poco a poco, entre todas y entre todos, pues vamos a establecer una sociedad equitativa, una sociedad que no cree esas diferencias y que nos permita a todas, en igualdad de oportunidades, lograr esos sueños. Gracias. No, gracias por la entrevista y un saludo muy grande a todos los televidentes colombianos. Bueno, pues ahí está, maleducadas. María Florencia Freijo, la invitación para que ustedes lo lean. Ella escribe en la dedicatoria, las mujeres estamos reescribiendo la historia y esperamos que este libro les ayude a reescribir la propia. El conocimiento nos hará libres. Dice la Biblia, la verdad nos hará libres. Y así es, poco a poco, leyendo, construyendo, entendiendo otras visiones, quizás seamos una sociedad mucho más tolerante. Nos vamos, ustedes pueden seguir escribiéndonos, enviando sus mensajes. Y la invitación, como siempre, es seguir aquí, en Cable Noticias. ¡Gracias!